Ok, buenas tardes, cuarto para las 5, 2 de marzo del 2016, vamos a probar una Isogua dos colores que tenemos aquí en Chicago, estamos en Chicago, llegamos el día de hoy y tenemos esta máquina en venta, es una máquina completamente eléctrica, automatizada en el aflético que todo se mueve con botón, con pensadores, para mover tambores, apertura por supuesto y para mover la ranura, el registro para los dos lados, también es eléctrico entonces todo es automatizado, prácticamente es nuestra herramienta para hacer el set up estamos viendo si viene con el stacker o si nada más se está vendiendo la pura máquina ahorita voy a averiguar, pero es una máquina Isogua, dos tintas flexográficas 38 por 80 puñadas está la placa y está actualmente trabajando estoy aquí platicando con la gente de Chicago me dice que la máquina se cambia porque se compró una nueva pero que está trabajando al 100% podemos ver la velocidad de la máquina, es una máquina que está diseñada para fabricar entre 40, 50, 60 mil cajas de combustible nocturno diarias y ahorita vamos a hacer una inspección completa de adentro para checar los ángelos tenemos dos rodillos ángelos extra nuevos y vale mucho la pena esta máquina para la fabricación de cajas de cartón colgadas también vamos a averiguar si viene aquí el conveyor pero en general la máquina está muy bien aquí tiene un sistema tirado tiene el inventador tiene que traer sus dos bombas de plexo aquí nada más veo una pero deben incluir las dos bombas de plexo y ya está la venta para mayores informes con Carlos Gonseca o Gonzara Cabrera al 55, 53, 78, 38, 05 y al Nextel 24, 75, 53, 10 imagina Isobo a dos colores plexo 38, 80 pulgadas el taker vamos a definir si incluye o nada más la máquina gracias